Roger Suidorowicz Podcast 2022 Número 3 Historia de la ciencia y la tecnología en España presente y normativa de izquierda a derecha, el telescopio William Mercell, el telescopio abierto neerlandés, el telescopio Carlsberg Meridian, el telescopio solar sueco, el telescopio Isaac Newton, segundo por la derecha, y el telescopio Jacobus Kaptein, el más lejano por la derecha, en el Observatorio del Roque de los Muchachos, Isla de la Palma, Instituto de Astrofísica de Canarias. Artículo principal, ciencia y tecnología en España. En los últimos años, España ha alcanzado una alta posición, la novena, con el 2,5% de las publicaciones, en los rankings científicos internacionales, 5%, pero se enfrentó a los fuertes recortes presupuestarios de la crisis de 2008 a 2013.6, una de las debilidades del Sistema Español de Ciencia y Tecnología, o Sistema Nacional de Innovación, 7 era la carencia de inversiones en y más de más y de muchas empresas privadas y, consecuentemente, su dependencia de las inversiones públicas. Una diferencia destacable con otros países industrializados, 8, no obstante, desde la segunda década del siglo XXI, la salida de las empresas privadas al exterior, obligadas por la crisis, ha tenido como consecuencia la necesidad de competir y sobrevivir en el mercado global, generando una mayor aplicación científica y tecnológica, y consecuentemente una mayor inversión privada en investigación. Con muchos cambios en los últimos años, desde el ámbito gubernamental, al menos tres ministerios, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Ministerio de Economía y Competitividad que incluye la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, anteriormente de rango ministerial como Ministerio de Ciencia e Innovación y Ministerio de Industria, Energía y Turismo, comparten actualmente competencias sobre esta área, regulada por la Ley 14-2011, de 1 de junio de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 9, existe un Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, 10 y una Red de Organismos Públicos de Investigación, OPI, con el CSIC en su vértice, Grandes Instalaciones Científicas, GIC, Instalaciones de Tamaño Medio, ITM, y Parques Científicos y Tecnológicos, Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, APTE, Introducción Histórica Fragmento del Atlas Catalán de Cresques Abraham, 1375, útiles de esparto procedentes de las explotaciones mineras romanas de Cartago Nova, Cartagena, Museo Arqueológico Municipal de Cartagena, a pesar de su dificultad metodológica, ausencia de fuentes escritas, la reconstrucción de aspectos del pensamiento prescientífico y tecnológico, interpretación y transformación de la naturaleza. En épocas prehistóricas se ha intentado con el análisis e interpretación del arte paleolítico, que en la península ibérica tiene muestras de extraordinario valor, así como con las técnicas líticas e incluso con las reconstrucciones anatómicas, 11.